Hola mis amores, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí conmigo una vez más. Bueno, como dice el título de este video, finalmente ya se llegó otra vez la fecha de poder recibir muestras gratis a través de Pinch Me. Y si ustedes ya miraron el video anterior, bueno, pues se los agradezco muchísimo porque ahorita me acaba de llegar ya lo que es la cajita. Para que este, les quiero aclarar algo, esta es una caja premium que es la Blogger Box y esta es, trae una variedad de productos de las campañas pasadas, de las que están ahorita y de las campañas que van a venir apenas, que todavía no han salido, pero es una muestra para que ustedes tengan una idea de qué productos pueden recibir. Y bueno, Pinch Me es un programa completamente gratis y es una buena manera para poder, es un programa para poder tratar los productos antes de comprarlos. Primero, si no te has registrado todavía en pinchme.com, bueno, no te preocupes porque te voy a dejar el enlace directo para que tú vayas a ese sitio y te registres. Algo muy importante que tienes que hacer es completar lo que es la información básica de tu perfil. De acuerdo a eso, tú podrás tener más oportunidades para recibir estas muestras. Y también otro recordatorio es que será este martes 15 de noviembre a las 12 del mediodía en la hora del este. Yo estoy en la hora central, así es que si ustedes tienen un horario diferente al mío, ustedes pueden poner o buscar las 12 de hora del este, convertirlo al horario de ustedes, al horario local para que ustedes no se puedan perder esta oportunidad, ya que estas muestras no se garantiza que todos las van a recibir porque es a como van llegando ustedes, es como van agarrando estas muestras porque se van así de rápido. Aquí les voy a ir mencionando más o menos, voy a estar dirigiendo mi mirada a lo que es el monitor porque les voy a estar comentando cuáles son los productos que van a estar apareciendo este mes o van a estar siendo disponibles este mes de noviembre. Y bueno, uno de los productos también les voy a estar mostrando, si es que tengo fotitos disponibles, se las voy a estar mostrando aquí en la pantalla. Y los productos que son en cuanto a belleza o cuidado personal es CoverGirl Perfect Point Plus Eyeliner y este es un delineador de la marca CoverGirl. También viene un Colorlicious Lip Gloss. Este es un lip gloss de la marca CoverGirl también. Y también viene lo que es una crema humectante y un limpiador para piel sensible de la marca Cetaphil. Si ustedes ya la han probado antes sabrán que es muy buena y que a mí en lo personal me gusta mucho. A pesar de que tengo mi cutis combinado porque aquí en la zona T es la de mi mayor problema. También viene lo que es un gel humectante que es de la marca Bajicil. También ya lo mostré yo la vez pasada y se me hace que es de la cajita pasada. Pero también viene un limpiador que se llama la Cold Cream Cleanser que es de la marca Pons. Y si ustedes ya la han tratado por favor coméntenme aquí en la parte de abajo. También vienen las tabletitas que son las tabletas efervescentes, las Hydralite y que son como electrolitos y viene con sabor a naranja. También viene lo que es un Body Wash que es Ultra Moisture que es de la marca Olay. Este no lo he recibido así es que siento que es una muestra nueva que viene. También en lo que es el cuidado de la casa y de limpieza viene lo que es la pasta de la marca Hans o Hans no sé cómo se dice. También viene lo que es el Dish Cloth que es de la marca Scotch Bright y ese yo ya lo mostré la vez pasada pero me llegó separado a esta caja. Esto fue aparte una muestra aparte pero me gustó mucho porque es algo nuevo para mí. Yo siempre estoy acostumbrada a utilizar lo que es la esponja pero esta no es esponja. Es como una toallita nada más para lavar tus trastes. También viene uno que es el Color Grabber y dice carbona. En realidad no sé qué sea. Puede ser, la verdad no lo sé, sea para limpiar alguna mancha o algo. Les voy a estar mostrando eso. También para las mascotas viene lo que es una marca, un ejemplo de la marca Purina One y dice Tender Celeste. También viene lo que siendo, me imagino que son como unos treats o unas galletitas o algo así de la marca Zookies. Enhanced Functional Shoes for Dogs, algo así dice. Y bueno, quiero decirles que tienen que llenar una de cada, por ejemplo, cada sección para que ustedes puedan ser, puedan calificar para todas esas muestras ya que muchos nada más llenan la sección personal, de información básica personal y pues no les da más muestras en su perfil porque no han llenado lo que es, lo que se refiere a su familia, lo que se refiere a su casa, a su hogar o lo que se refiere también a sus mascotas. Si ustedes no ponen que tienen mascotas pues no les va a mostrar esos ejemplos o esas muestras gratis. Así es que les recomiendo que revisen bien su perfil en cuanto abran su cuenta. También lo que les quiero comentar que lo primero que tienes que hacer es registrarte, escoger tus muestras y por último dar tu testimonio u opinión sincera de estos productos. Y porque es bueno inscribirse o registrarse en PitchMe porque simplemente 100% gratis, no necesitas una tarjeta de crédito para registrarte y pues es además envío gratis incluido en cada cajita que tú recibes. Y pues bueno, no nada más, no es cualquier cajita de muestra, trae de todo un poco. Trae por ejemplo desde snacks para cuidado personal, para belleza, para tus mascotas y también para el cuidado del hogar. Y también no solamente PitchMe se acerca solamente a lo que es muestras, también tiene otros beneficios como por ejemplo vienen sorteos exclusivos o vienen ofertas exclusivas para los que son miembros. Y por ahí yo mire una oferta especial que es para la membresía de Sam's, así es que pasen por ahí. Y pues bueno chicas, eso es todo. Ahora me voy a mostrarles todo lo que recibí. Espero que disfruten este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!